En Argentina, una marea verde y feminista celebró la legalización del aborto que la Cámara de Diputados aprobó después de una sesión de casi 24 horas. Miles de mujeres se abrazaron y lloraron afuera del Congreso en cuanto el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, informó que la ley tenía 129 votos a favor y 125 en contra. Comenzaron a agitar los pañuelos verdes que hace 13 años empezaron a utilizar las mujeres que impulsaron la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. La ley que permite la interrupción del embarazo sin restricciones hasta la semana 14 de gestación será enviada ahora para su análisis al Senado y si este órgano la ratifica, Argentina se convertirá en el tercer país de América Latina después de Cuba y Uruguay en legalizar el aborto a nivel nacional. Aunque el resultado en el Senado es una incógnita, el movimiento de mujeres en Argentina ya logró una victoria cultural inédita que consolidó la posición a la vanguardia del feminismo a nivel internacional que adquirió desde que en 2015 organizó la primera marcha ni una menos en contra de los feminicidios. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.